Amigos de fitness, ¿qué tal? Nos vemos en el compuesto de Iván Rodríguez y en esta ocasión nos encontramos en un video más y tengo el gusto de estar con mi querido Luis Oseo esta persona que buenos años estaba aquí en fitness ahora es de allá, pero el gimnasio estaba más o menos y diciendo... mucha gente lo conoce en este medio del fisiculturismo y por supuesto un buen preparado fisicométrico Luis, ¿cómo estás de estar contigo? Muchas gracias Fíjate que estaba viendo la cuestión de lo que dice aquí y yo creo que está excelente alimentación, disciplina, alimentación, esfuerzo esto significa que el gimnasio fue evolucionando mucho tiempo yo agradezco la invitación a todos ustedes porque ahora me ha tocado ver entrenadores que han pasado por aquí muy buenos entrenadores sigo en la misma línea del fitness sigo en la misma línea de todo este asunto del ejercicio, de la alimentación mas sin embargo, también me ha tocado ver cómo hemos evolucionado cuantas cosas han salido, cuantas cosas se han quedado, cuantas no sirven de lo anterior cuantas no sirven y pues bueno, este pues vamos a echarnos una plática como lo habíamos planeado si? en la cuestión de de hablar de pues de los famosos chochos de los famosos chochos porque mucha gente se espantan los chochos, claro, chochos mucha gente cree Luis que los chochos no mas te los pones, te los picas y pues vas a parecer Goku vas a parecer Roly un personaje si no pero realmente tiene mucho que ver la alimentación tiene mucho que ver ahora si que como ustedes físicamente la disciplina ahorita mi querido Luis que es el experto nos va a explicar de como como tienes que iniciarte a hacer un cinto para las personas que no saben para empezar a hacer un gimnasio o que ya tiene el mando también pero pues quiere innovar pues puesto nada o prometido nada pero pues aquí está Luis para explicar si es dañino o no dañino cada persona puede poder entonces el experto si que explícala a toda la gente bueno mira me gusta la idea de platicarlo de una manera constructiva porque normalmente siempre siempre se piensa que cuando ves un instructor cuando ves un mamado a la calle que va a caminar pero tiene mucho que ver esto de hecho todo esto hace que suceda ya luego nada mas vengo al gimnasio pero si otra vez lo mismo existe un efecto colateral cuando entrenas que da mas hambre y entonces es cuando ya tienes que ser mas selectivo si tu normalmente te comes una hamburguesa te vas a comer dos porque estas agregando una estimulacion al cuerpo la idea la idea de un chocho entrando al tema de los chochos va a ser la siguiente tomamos el IMC otra cosa que no quiero dejar pasar es tu pez ideal si se me pasaba la cuestión del IMC el IMC es importante para definir que tipo de ciclo te vas a poner si? esa es la que queria llegar que tipo de ciclo vas a quitar ya sea el de definicion ya sea el de aumento de masa muscular o de ese tipo de ciclo y obviamente el indice de masa corporal pues va a determinar como vamos a iniciar la otra cuestión es cual es tu pez ideal y cuando tomas el IMC y el pez ideal defines mucho la complexion y la complexion se toma pues en la muñeca que tan gruesa es tu muñeca que tan gruesa es tu anchura hay que definir los cuerpos si la simetria del hombre sobre todo no? si es mas ancha si tiene mas ancho aqui si tiene mas cintura osea hay que ver si tiene la pierna mas delgada osea como vas a trabajar no mas es comprarlo porque no vas a trabajar no no y fijate que que todo esto es lo evolucionando osea creeme lo que antes no era tan facil y tan accesible económicamente para poder comprar un anabólico esteroide inclusive entonces en un lado que no podia ver que no sabias mas sin embargo ahorita se tiene esa esa facilidad entonces ya puede ser mas selectivo hasta con las marcas osea con los laboratorios y ya existen marcas muy buenas que tu puedes aplicar en el ciclo que sea el inicial el intermetro y el avanzado mas sin embargo volvemos a la dinamica del IMC y de como se llama y de tu peso ideal no? si tu estas 20 kilos arriba de tu peso ideal pues no no sucede si? nunca va a suceder algo y eso determina posteriormente que estas asi porque tienes unos habitos a los intermedios y al cuarto para poder entrar en un sitio en un sitio de 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 vamos a llamarlo asi lo primero que tienes que hacer es cambiar es ya no tomarle tu cafecito con tus mantecares si? si? que vale modificar modificar la taza de cafe ok modifica la taza de cafe y quitas las mantecares por lo pronto por lo pronto por lo pronto osea eh tienes que modificarlo no hay no hay trucos todos creen que como lo mencioné al principio pinchándote este no se crece no no inclusive hay eso eso si lo he comprobado eh cuando tu quieres iniciar un ciclo lo primero que te puedo aconsejar por parte de la experiencia es que llegues a tu límite sin el pruebas sobre métodos entrena fuerte y y llegas a tu tope no hasta que digas ya no puedo si? ya me quedé sin ahí ya aquí me quedé si? osea puedes potenciar tu como se llama tu cuerpo con creatina puedes compensarlo con proteína carbohidratos con polvo puedes este puedes estimularlo con estimularlo 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 llega a un límite y ese límite a partir de ahí brinca hacia el sol ok porque entonces eh de hecho eh la formula de briskin que es la del 1RM si? en plata que son dos repeticiones con cierto numero de peso de acuerdo a tu si lo explico osea todo viene de la matematica entonces de eso se trata que tan fuerte eres antes de de la idea de de cuando tu dices no es que tu eres un deportista y dices no entrena mucho y dices no también es cierto también es cierto osea si? mas sin embargo ellos lo hacen demasiado metodico si? demasiado metodico porque ellos tienen que alcanzar grandes cosas si? entrenan 6 horas 7 horas 8 horas si lo explico y viven de eso prácticamente también lo hacen quien te diga que no pues viene de la primera piedra no? si eso no es problema te lo aseguro mas sin embargo eh la la cuestión es ya llegue a mi punto de fuerza como estimulo la fuerza pues entrenante no? haciendo hipertrofia eso es muy importante determinar hipertrofia fuerza general si? estimular a las dos saber que es la resistencia como son las técnicas de entrenamiento empezar a trabajar todas esas cosas si? llevar un programa de entrenamiento si? si tu planeas algo que nos decía un entrenador que el fue este de hecho el vino aqui Humberto de Chao es un vacacion con nosotros eh Saúl de todos aqui en la función en la que el está hablando hace diez años mas o menos hace como así como diez años les vinieron y y el hablaba mucho de la planeacion siempre les dejo aqui a los entrenadores hace diez años que estaban aqui planear que es lo que es necesario es tu planeamiento y dentro de la planeacion viene la alimentacion el esfuerzo del de 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 cuando vas a estar entrenando si? y entonces planeas que sucede antes va a suceder durante y que va a suceder en la estuación esa es la 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 dinamica no es que no te pongas un chocho es como lo vas a utilizar para mi a mi no me asusta porque lo digo ah no me asusta no me quiero poner un chocho ya no voy a tener hijos o algo ah no 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 osea si tu lo haces bien si tu lo haces cuadrado no se puede esa es la dinamica de aplicar bueno ahora también hay muchas algo que te quiero preguntar porque también hay muchas mujeres a veces también nos interesan en todo esto y dicen las mujeres también pueden utilizar los tipos de fallas si claro que sí y hay especificas mira voy a hacer mi se va a escuchar a la mejor raro pero por ejemplo las dosificaciones de los medicamentos se basan en el peso de la persona ok si entonces pues todo depende como los tipos de color osea como los utilices si hay y y entonces si se puede utilizar hay algo interesante yo recomiendo mucho a las mujeres siempre y también fíjate que los hombres siempre que inicien un ciclo siempre el que sea inicial consuma omega 3 si siempre acuérdate que las las hormonas las hormonas del cuerpo se transportan en colesterol para controlar poco el colesterol y las grasas en el cuerpo el omega 3 tiene mucho que ver ahí y funciona no es mas rapido mas rapido todavía este a veces no lo tomamos en cuenta si pero es muy importante y para los desgastes sobre todo en las mujeres si porque la mujer en este caso el omega 3 se aumenta si puede ser hasta 6 gramos si si al iniciar un ciclo en el hombre puede ser 4 3 gramos si no hay problema porque los órganos del hombre son mas grandes pero la mujer es mas hormonal no necesita mas ácidos grasos si pero a la mujer si la vas a enchochar asi mete el omega 3 si hasta que logre el objetivo de su masa muscular o el otro si ya posteriormente si tu quieres hacerle ajustes aca puedes retirarlo pero ya 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 no le va a ocasionar ningún problema si este obviamente es importante la función alimenticia osea tu vas a ir jugando este como vas entrenando como vas compensando este fíjate que hay algo que que me gustaría algo que nos mencionaba de mi cuate este tío que vio de la planeación y todo decían no dejen el carro no es si es super pesado super pesado es que algunas personas dicen no que voy a evitar la verdad que después de entrenar van a entrenar o si le doy dinero o que después hay muchas cosas con eso si si no no pero creamelo mira esta comprobado la plática la certificación la última certificación este decía cuando tu cuando tu incluyes el cardio dentro de las primeras etapas de tu formación atlética este garantizas que cuando llegues a la depredación no vas a tener torneos si pero obviamente eh hay mitos todavía entonces que si tu haces carga en la construcción muscular si si tu haces carga en la construcción muscular pues como que como que se deteriora mi musculo y se lo consume para nada mientras tu tengas una alimentación adecuada muy este muy bien distribuida nunca va a suceder eso obviamente eso cuando llega a tu entreno eh eso tu lo determina te voy a entrenar tanto y te voy a entrenar tanto si si yo recomiendo mucho incluir dentro del entrenamiento inicial previo a los chochos meterles mucha fuerza mucha fuerza sentadillas si sentadillas con peso pesos muertos toda la variante de pesos muertos el de sumo el de mano el el pegadito arriba del mismo lo que tu quieres si pero que agarres fuerza porque tu puedes ver lo voy a decir tu puedes ver un wey bien mamado y amar y no tiene fuerza si osea no tiene fuerza lo voy a hacer te voy a comentar una pregunta así rapidito ok eh ahi en una cierta empresa que trabajaba en una parte de de contra incendios eh había un chavo que estaba uniendo le dicen un nombre asi medio raro afeminado porque en un simulacro si osea tu lo ves y esta bien trabado tu lo ves y es que encuentran no podia cargar la barra si no lo puede cargar la barra osea osea y todo pues cargando la barra osea que no va a dar el gracio a eso voy si y siempre tengo siempre me ha quedado esa aprendi eso de ya de las personas que hay alrededor que me convencieron ese comentario le digo bueno pues es que no ha trabajado la fuerza general si es importantisimo eh incluye en el peso muerto con las formas dominadas las espaldas este los fondos para tríceps las taratijas las taratijas las taratijas las taratijas desplantes este osea lo que es el trabajo de fuerza generalizada y combinarlo continuamente despues si por ejemplo cuando trabajas la hipertrofia eh tu tu debes de de aprender una cosa que es la fuerza que es el maximo peso y que es 6 pesos para la hipertrofia el maximo peso tu puedes hacer 6 si 6 7 8 repeticiones con tu maximo peso va para arriba el pecho el sentero cuando trabajas la hipertrofia que es lo que debes de hacer antes del chocho si identificar que ya tienes hipertrofia bueno como la trabajas bien sencilla digamos un ejemplo que tu cargas 8 osea haces 8 repeticiones con tu peso maximo digamos 2 discos de 45 por cada lado el pecho no y los haces 8 y bien terminas bien tranquilo si haces 4 series ahi no es hipertrofia si por que porque como es a final de cuentas es un peso que si puedes pero involucras otros músculos la hipertrofia es le bajas o le quitas los 45 si y haces 12 repeticiones si hasta 7 series hasta que se te canse cuando tu sientas que los músculos se canse pero cuando sientas que este músculo se cansó no no esa es la esa es la esa es la dinamica esa es la dinamica y a veces creemos porque me ha tocado si que están ah y se forman y lo hacen esto y así hasta cargarlo si esa es fuerza general si estas ayudando con los temas músculos y con los castrenos si no hay un antagonizador o un protagonista y una moniza entonces estas involucrando todo el cuerpo porque te estas arqueando estas apretando las bombas los femorales todo para poder cargarlo aunque sean pechos si ya no funciona el sistema entonces el chocho no va a funcionar si y tienes que desgastar un poquito mas y aumentar esta parte entonces todo se desfaza por eso volvemos a lo mismo cuando tu vas a incluir un chocho sea un ciclo de iniciación un ciclo intermedio un ciclo avanzado primero trabajar la fuerza si este general para posteriormente resistencia inclino el cardio este meter lo que es la hipertrofia la hipertrofia es la construcción muscular si evalúas tu como entrenador estas producciones aquí en esta parte es donde sale tu estrés es decir bueno este cuate tiene esta simetría o esta mujer tiene esta simetría entonces yo le voy a trabajar estas partes mas intensas mas arrimas ciertos ejercicios etc y posteriormente determinas la alimentacion determinas bueno tienes que hacer como entrenador pero antes de que tu des un plan alimenticio una dieta como normalmente lo llamamos tienes que identificar cual es el error de su alimentación si tienes que identificar y tienes que hacer entender que eso te come no es lo correcto si porque cuando llega el entreno te dice yo quiero estar así ok que haces tu yo soy el entrenador yo aquí trabajo yo vivo para eso pero tu vienes allá del puerto industrial si a veces cansada no se si y tienes cierto nivel de color tiene muchas muchas variantes que yo tengo que adaptar si yo como entrenador entrenador de clicar tengo las capacitaciones con la cadena de los entrenadores de la cadena de gimnasios de de la zona les digo debes de identificar todos digo si tu quieres progresar tu como entrenador y que tu entreno progrese tienes que evaluar planear si y dar solucion si y dar solucion y dar solucion porque no vas a solucion claro entonces en que porcentaje podría mas o menos que te ayudan estas sustancias tomando en cuenta la alimentacion tomando en cuenta el entrenamiento como entrenas porque pues no se al 100% pero si en que porcentaje la tendrías mira esa pregunta esta bien bien interesante y y es muy es muy voluble porque todo depende de de como esta estimulado por ciento 30% para mi en lo particular si asi como dice la ley de la alimentacion que la alimentacion de un ser humano debe abarcar hasta el 80% si tu haces un 60% ahorita llegamos al tema si tu haces un 60% ya cambiaste porque pasaste en la mitad pues esta habitual entonces si tu cambias un 60% si y en esa alimentacion es otra variante dentro del cambio de alimenticio va los suplementos porque luego creen que el suplemento es un medicamento si y el suplemento alimenticio es nutriente es nutriente no es un medicamento no osea para nada osea también es a veces me llama la atención llegan a mi consultorio y dicen oye pero yo yo quiero ser natural o sea natural o sea te traes una torta en la esquina y de hecho osea dicen esos polvos hacen daño no 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 eso no tiene que ver que te puede ocasionar a lo mejor una reacción alérgica cualquiera hasta los alimentos los medicamentos te pueden usar normal 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 entonces si tu tienes un 60% abarcando la suplementacion todo eso entonces y tu tienes un eh el 60% tienes un 20% de de como como que hay disciplina sobre el emplenamiento entonces el otro 20% se lo agregas al chocho y el 20% no quiere decir si que que sea muy poquito no esa esa es la variante ese es el modulador que va a hacer que todo esto si crees ese complemento si ese complemento todo eso a veces la gente no entiende si yo te digo con su 20% no es que no te lo quieras eso es lo que te va a buscar eso es lo que te va a buscar eso es lo que tu tienes que captar que tu tienes que cambiar todas estas cosas para que este te ayude para que este porque luego tambien llegan a entrenar y asi como que solamente tienes el pecho y dicen porque el único que les quieres si si no y afecta o no quieren hacer piernas o no quieren hacer piernas pero variantes no ok entonces tienes que trabajar todo el cuerpo todo el cuerpo todo 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 el cuerpo yo recuerdo que cuando estamos en las ediciones de de karate hace tiempo este trabajamos mucho las piernas mucho 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 las del trabajo de hecho era todo se basaba en el trabajo el cuerpo la verdad hay muchas lesiones pero si llegamos a ser muy muy consistente entonces este te vuelves demasiado osea te sientes mas diferente cuando trabajas cuando tienes fuerte el tronco inferior el tronco inferior es lo que te da fortalecer es lo que te da fortalecer es lo que te da equilibrio si y es lo que hace que cuando te estas jalando dice no te balancees no te balancees cuando estas haciendo un premio estas parado al frente un premio en cara tras boca no te balancees todo esto escúchame firme si este pues bueno no se que uno de los que ustedes gustaria que que les piensaran a la gente eh los protectores ah vamos a hablar de los protectores mira es muy comun es muy comun por eso hablaba de de por eso hablaba de los cambios argentinos si me explico es muy comun que uno siempre diga eh yo estoy entrenando fuerte y estoy comiendo dietas proteicas y donde esta la fibra se olvide un poco se olvide de la fibra si entonces eso es un pecado es un pecado osea osea olvidate de las frutas y de las verduras es un pecado si aunque te aunque vengan y te digan el mistero limpia de tal cosa no es que le entiendo si perdura de las verduras y verduras si si sientes mucha mucha diferencia en que porque porque la fibra te limpia la fibra siempre te la van a tener limpia si limpia limpia cuando tu comes mucha carne mucha proteína mucha grasa no esta mal te lo deshacian si y pierdes mucho mucha desventaja cuando empiezas a comer tibia porque no te gusta si y lo realmente el mito es que si entrenas fuerte es que comer mucha carne o atún o eso si no como complementos ahorita en esta yo recomiendo mucho los tés tés si por ejemplo el té de Ricardo Mariano si el té de Ricardo Mariano lo encuentras en la hierbería del mercado si el té de manzanilla té de anís entonces los tés este como se llama estimulan mucho la protección hepática si te limpian te relajan te relajan los músculos eso hace que destesen los músculos y adientes todos los deseos si es muy importante vitaminarse si vitaminarse si no te vitamines no confundas que porque la proteína trae dice vitaminas y minerales gracias a vitaminas gracias a vitaminas no 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 si tu entrenas si tu como entrenador entrenas muy duro el primer afectado es el sistema nervioso otra cosa importante que ayuda mucho a la protección hepática si la hidratación cuantos litros de agua de los músculos dependiendo de las calorías que tu le des ok si tu como entrenadores tu bueno sabes que le voy a dar tres mil calorías porque va a entrenar como son tres litros de agua mínimo mínimo siempre acuérdate que son por cada mil calorías es un litro de agua siempre va a ser así eso no lo puse yo eso lo puso la secretaria mediante el plato de comer y la norma 0 no estas cosas este el cardo mariano concluyendo a la a la a la adición del protector hepático eh esa es la dinamica de de poder garantizar de que no es tanto que te proteja el hígado de que el chocho funcione correctamente ok porque el chocho funciona mediante receptores inclusive la hormona de desgracimiento este aunque sea inventada sus receptores hepáticos si siempre va a ser así siempre va a ser así para regeneración celular para el dia envejecimiento para lo que tu quieras para estar delgado lo que tu quieras la hormona de desgracimiento siempre va a terminar en el hígado su receptor es el hígado si entonces aunque pase por hipótesis aunque duerme siempre va a terminar el receptor en el hígado entonces si tu hígado esta sucio no va a funcionar mejor ok perfecto entonces Luis muchas gracias gracias de todo ahora si ahí están los los protectores no es magia los chochos tampoco son juguetes Luis parece que la gente algo que se le escapaba ya como cada manto después está porque hay gente que no para osea yo he visto gente que de verdad se mete un ciclo en medio 2 3 4 5 6 6 6 meses seguidos y ya después te ves unas consecuencias por eso es muy importante bueno eso eso sucede hasta con los con los suplementos con los estimuladores cada cuanto te puedes estar metiendo en ciclo yo creo que cuando tu logras tu objetivo normalmente son 3 meses si ya lo lograste debes de estar consciente de que tienes que parar meses meses y medio meses si tu pregúntale a uno mister médico o mister olímpico o esos cuates tienen un ciclo si entonces tardan 4, 5, 6 meses y descansan 3 o 4 son como los boxeadores si tardan 3 meses en volver a traerlo porque terminan todos bloqueados asi termina el día si asi funciona asi funciona osea orgánicamente y metabólicamente asi funciona osea piensa en un boxeador que el boxeador tarda 3 meses en volver a hacer una pelea no asi como que muy rapido porque porque todo el cerebro lo trae moviendo todos los boxeadores que trae asi queda el hígado entonces te te duplicas tu chocho duras tu ciclo como es disciplinalmente con alimentacion con entrenamiento todo logra tu objetivo porque esa es la dinamica si y posteriormente tambien es importante que ahi hay algo interesante cuando te choches si cuando llegas al fondo del chocho crees que es la base de tu mamadeza tu crees bueno mucha gente cree si no a eso es a lo que vamos tampoco quiere decir que no se utilice no la dinamica de esta platica es que se concrete que es parte de un tratamiento es parte de un objetivo logra tu objetivo que era lo que vamos que sucede antes durante y despues antes estabas eh sin fuerza flaquillo todo lo que tu quieras durante progresas si cuando terminas el chocho es cuando mas debes de alimentarte y es cuando mas debes de suplementarte cuando mas sustento debe de haber pero no osea terminas el ciclo y a chupar y ya no ya entonces no es el chocho me explico no es que te haga mal el chocho las consecuencias despues vienen fuertes porque lo que lograste aqui tu estas echando a perder lo volvieron lo volvieron si y y ya sabes que nosotros los seres humanos pues siempre le tenemos que echar la copa a algo entonces en este caso es el chocho no no el chocho tiene la duda pero por el entrenador por el entrenador que no sabe de mi madre no 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 es eso es la cuestión de que terminas el ciclo y lo que sucede despues de que te has terminado el ciclo es quieres que entrenar porque ya brindaste una barrera que era la copiotica osea llegas a tu limite con tu barrera el chocho se pone mediante la evaluación y el diagnóstico ya entrenas aplicas tu chocho terminas tumbaste todas las barreras que tenias aqui hay otra si que es termino el ciclo tengo que entrenar tu alcalde mucho si porque luego termina el ciclo ya no no ya estas fuera del concepto del fitness con los cobaltos si 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 hay que hay que informarse bien hay que informarse bien eh luís números redes sociales estamos ahi en madero frente sobre bulevar y tal espal ok no hay piedra pero este si alguien quiere se me pueden mandar soy yo te pueden mandar estoy como luis ernesto soy el osea no doy mucho asi porque este no todo es tranquilo este y pues bueno tambien si quieren que apoyemos arco loco ya no no pues muchas gracias por estar con nosotros aqui estamos y pues bueno espero les haya servido esta plantita con Luis José como un experto de la salud del tratamiento o de como prepararse fisicamente asi que pueden poner si quieren alguna cita en frente al spa si en frente al estacionamiento del spa sobre bulevar ya muy bien ya ya no hay mierda señores asi que amigos nosotros nos pedimos muchas gracias muchas gracias gracias gracias